Bueno, de manera bien sucinta, lo que observamos es que Chile ha venido generándose un proceso de descenso en las tasas de fecundidad. Si miramos las tasas de fecundidad de las mujeres en la década del 60, se tenían en promedio 5,5 hijos por mujer en edad fértil, que se considera la edad entre 15 a 49 años, y hoy en día tenemos tasas que se llaman bajo el reemplazo generacional y que indican que en promedio, según los últimos datos del INE, existen, o la tendencia, perdón, de hijos en Chile es de cerca de 1,3 niños por mujer en edad fértil. Entonces tenemos una merma muy relevante, que además se vincula a otro elemento relevante que dice relación con que no solamente las mujeres tenemos hoy en día menor número de hijos, sino que también lo estamos teniendo a edades más tardías. Ahí también hay una cifra bien interesante que podríamos indicar que durante los últimos 40 años se ha pasado de una media de edad de tenerse el primer hijo de 23 años en mujeres a hoy en día que está bordeando a los 26. Entonces había una transformación tanto, vuelvo a insistir, en que tenemos menos número de niños, pero además las mujeres los estamos teniendo a edad de más tarde. Frente a esta pregunta yo creo que es importante mencionar cuáles son las causas un poco del descenso de la fecundidad. Lo que sabemos más comúnmente es que este descenso de la fecundidad, por una parte, tiene que ver con los nuevos métodos anticonceptivos que facilitaron la planificación familiar. Es decir, hoy día las mujeres tenemos posibilidad, ¿no es cierto?, de establecer preferencias reproductivas y tratar de en el fondo de alinear nuestros deseos de cuántos hijos queremos con los que realmente podemos tener con estos métodos de anticoncepción. Pero también es importante entender que Chile ha vivido una importante transformación sociodemográfica, lo cual tiene correlatos muy relevantes en términos de que hoy día las mujeres estamos mayormente insertas en educación superior, es decir, hoy día las mujeres tenemos más años de escolaridad, lo cual también redunda en una mayor participación laboral femenina. Ese escenario, por supuesto, que viene un poco a tensionar el tema de la maternidad, en el sentido de que todavía en nuestro país tenemos una organización social del cuidado basada fuertemente en el familismo y específicamente en que las mujeres dentro de los bares somos quienes finalmente nos hacemos cargo de los cuidados. Entonces tenemos un poco el desafío de que por una parte cada vez más mujeres estamos insertas en el mundo del trabajo, pero por otra parte también tenemos este escenario de conciliación trabajo-familia que se vuelve complejo con las propias vicisitudes finalmente de tener que conciliar estos proyectos de autonomía y de desarrollo económico personal con una estructura que finalmente nos facilita el trabajo en el fondo doméstico o nos da pie para que al interior de los hogares las mujeres en el fondo puedan redistribuir finalmente el cuidado de sus hijos. Mira, tomando un punto de lo que les había señalado anteriormente, el tema de que efectivamente el tema de la conciliación trabajo-familia todavía es un debe, yo te diría que hay una de las políticas más exitosas tiene relación con tratar de generar una mirada de corresponsabilidad frente al tema de la maternidad y el tema del cuidado. Es decir, efectivamente hoy día la decisión de tener menor número de hijos pasa fundamentalmente por esta tensión entre querer ser madre, pero también tener otras aspiraciones personales, tener también un nivel de vida hoy día mucho más caro lo que también complejiza finalmente ese escenario, no es cierto, de tomar la decisión de tener o no hijo, y en ese sentido las políticas que especialmente uno pudiera mirar, especialmente de países más desarrollados, especialmente en países nórdicos, apuntan a tratar de establecer cambios culturales finalmente en el concepto de maternidad. En específico, las políticas parentales que en Chile tenemos, hemos avanzado hacia ellas, están fuertemente situadas en una discrecionalidad de la madre. Dicho de otra forma, hoy en día tenemos permiso de postnatal, no es cierto, hacia la madre, y también está la posibilidad de que los padres tomen, no es cierto, opciones de cinco días a voluntariedad, no es cierto, o en el caso finalmente después, por decisión de la madre, de poder traspasar más días del postnatal a ella. Y las políticas existosas que, como menciono, tratan de cambiar un poco los aspectos culturales, son estas políticas de cuotas hacia los padres. ¿Qué quiero decir con ello? Que son políticas donde efectivamente se resguarda un derecho, no es cierto, a que los padres, los varones, finalmente puedan acceder finalmente al tema de cuidado de sus hijos recién nacidos, pero no a forma voluntaria o en términos como de desmedro de los días de la madre. Y ese tipo de políticas que está fuertemente implementada en países como Suecia, países, no es cierto, como Dinamarca, lo que han demostrado es que permiten hacer un cambio finalmente en lo que se entiende por el derecho al cuidado, entender que finalmente el cuidado de los niños y niñas no tiene que ser una responsabilidad netamente de las mujeres. Y ese tipo de políticas han sido bien estitosas en tratar de, por una parte, mantener a las madres también vinculadas al mercado laboral, porque finalmente se deja de penalizar a la maternidad netamente como algo femenino. Y por otra parte, abre el espacio también a que los hombres finalmente empiecen a ser mucho más partícipes, finalmente de todo el espacio privado y se empiezan a ver una mayor equidad de género, que finalmente en sociedades como la nuestra estamos aún muy lejanas. Mira, yo creo que en particular el gran debate y el gran problema que tenemos hoy en día es que efectivamente nuestra sociedad va a seguir envejeciendo y vamos a tener también cada vez menor número de hijos, que van de la mano. Eso genera una serie de desafíos muy relevantes en relación a que cada vez va a ser mayor el número de personas mayores que finalmente van a requerir cuidado. Y por otra parte, vamos a tener familias mucho más pequeñas porque finalmente la reducción de la fecundidad va a tener también ese impacto. En ese sentido, yo te diría que el gran desafío desde el punto de vista de la legislación tiene que ver en cómo ponemos el acento en el enfoque de género, en el sentido de que finalmente esta transformación familiar va a generar mucho más tensiones, particularmente para las mujeres dentro de las familias que van a tener, por una parte, menos apoyo, menos número de posibles cuidadores dentro de la red, pero por otra parte también la sociedad y los propios principios de una sociedad más individualizada donde efectivamente se aumenta la autonomía y el pleno desarrollo de las mujeres, va a tocar finalmente con esta tensión de, como indicaba, de que finalmente somos nosotras quienes brindamos la mayor cantidad de apoyo y de cuidado a ya sea nuestros hijos o lo que va a pasar a corto y mediano plazo que también estamos viviendo a las personas mayores que vamos a tener en mayor proporción en el país. Y en ese sentido, yo te diría que el foco central está en cómo podemos mutar desde una mirada más bien centrada en entender que la familia tiene que resolver por sí solo los problemas del cuidado y más bien avanzamos a lo que se llama un enfoque de derechos en materia de cuidado. donde básicamente el punto es que para tener un bienestar de toda la sociedad en su conjunto, necesitamos sacar el cuidado desde los hogares y debemos establecerlo como un derecho que finalmente todas y todos tenemos responsabilidad sobre. Entonces, yo te diría que para pensar en temas de legislación y política, que en cierta medida se está hoy día debatiendo cómo a través de la implementación o elaboración de este sistema integral de cuidado, tiene que ver con ello, con tratar en el fondo de cambiar un poco el paradigma de lo que se entiende, no es cierto, por maternidad o se entienda por cuidado de personas dependientes, poder entender que tienen que existir muchos más actores involucrados, que se requiere la participación de hombres y mujeres, y que ese enfoque de cuidado finalmente también tiene que estar presente en las distintas políticas pro maternidad o pro infancia que finalmente el país elabora. Por ejemplo, hoy en día ya tenemos la ley de conciliación trabajo-familia, ahí es muy relevante, por ejemplo, empezar a observar cómo esta ley, ¿no es cierto?, este cambio de conciliación trabajo-familia va a repercutir de manera positiva o quizá va a seguir profundizando ciertas desigualdades de género, en el sentido que a lo mejor van a ser principalmente las mujeres quienes van a optar por esta, ¿no es cierto?, opción laboral y se van a quedar circunscritas en el teletrabajo, lo cual también puede tener repercusiones desde el punto de vista, por ejemplo, de ascenso, de obtener mayores ingresos, de establecer ciertos elementos, ¿no es cierto?, relacionados con el trabajo, que es distinto quizás al hombre que no va a optar por esta política que se va a quedar en sus trabajos, ¿no es cierto?, presenciales, pero también tiene que ir de la mano como otras políticas que también se están discutiendo, como la ley, ¿no es cierto?, de Salacuna Universal, como también está este código del trabajo que establece Salacuna solo para empresas con 20 mujeres, entonces, finalmente, esta idea del derecho al cuidado y enfoque de género tiene que ir detrás, en el fondo, de todas las políticas que el país ha avanzado y que apunta, ¿no es cierto?, a poder avanzar en IKEA de género, pero que muchas veces, si no lo consideramos de manera explícita, puede incluso reproducir o incluso profundizar las fuertes diferencias de género que todavía se tienen en materia de maternidad y de cuidado de dependientes en nuestro país. ¡Gracias!